Aquí toca la pelota Mosqueda, Mosqueda que va contra uno, no logra meter esa pelota al lugar indicado, pero ya la pierde y aquí la toca Oaxaca de nueva cuenta, vemos que retrocede la pelota, Limón toca en corto con González, González retrocede y se equivoca y ahí vemos a Angulo, una pelota que no, sí, la recuperó Yés Pérez que viene por el sector de la derecha, toca en corto con su compañero, abre para González, González que alza la vista y va acomodándose la pelota y aquí vemos a González, el otro González que toca y se equivoca y la pelota ya la toma de nuevo Oaxaca, González el rechace por parte del conjunto visitante Aquí tocando la pelota de nueva cuenta, este que es Toledo, prefiere tocar con su compañero, Toledo alza la vista, prefiere tocar con González, González manda el servicio, el cabezazo por parte de Jiménez del equipo visitante Ya la toca Oaxaca, que buena acción, vamos a ver que va a hacer Oaxaca, aquí no, se tardó mucho, tenía muchos compañeros pero prefiere hacerla individual y se equivoca y es por eso que la pierde Yés Limón que toca la pelota, este que alza la vista, manda el servicio que se fue un poco pasado y hace una falta No, no es nada dice el árbitro y es por eso que la toma Oaxaca de nueva cuenta, es el sector de la derecha haciendo la jugada, vamos a ver que es lo que logra Aquí vemos a Ogangan, no, la pelota se va por afuera del campo, es otro saque de banda Y aquí viene Oaxaca a buscar una mejor acción, vamos a ver si es que puede lograr adjudicarse un gol y salir un poco ventajosos en esta primera parte Aquí manda el servicio, Ogangan que toca la pelota entre dos y es saque de puerta Ahí vemos al equipo visitante, que está haciendo ya, pues de nueva cuenta, poco de calentamiento Es Villanueva, es Cruz, es Johansen, García, Jiménez, Palencia y Ramos, los suplentes del conjunto visitante Minuto 42 de la primera parte de este partido 0x0 el marcador Refaccionaria Lupita, estamos a sus órdenes en Independencia 1404 en el centro de la ciudad de Oaxaca Con refacciones para automóviles recientes y usados, manejando gran variedad de marcas originales, francesas, alemanas, japonesas Ya contamos con refacciones para la marca Peugeot 951-516-1786 nuestro teléfono o síganos en Facebook como Refaccionaria Lupita Regresamos a las acciones de este partido, 0x0, minuto 42, ya casi finalizando Habíamos comentado el cuerpo suplente Y por otra parte el conjunto de Oaxaca pues no se hace presente Ni en el partido ni con los jugadores que se encuentran en banca A ver si mi pronóstico es aceptable Aquí vemos Ogangan que lucha la pelota Este Mosqueda retrocede Aquí vemos Alarcón que manda el servicio Toca la pelota Limón Se tarda, se equivoca, aquí prefiere con su compañero Manda el servicio y el desvío por parte de Jerónimo Ya la toca el conjunto visitante Abriendo por el sector de la derecha ¿Quién es? ¿Qué viene? Aquí vemos Tocando la pelota Abriendo con Calcanaseo Este toca en corto con Limón Limón que le pega Y el servicio se va un poco desviado Y vamos a ver si logran algo Y si, y logran un saque de banda No Bueno, saque de banda para el conjunto oaxaqueño Es el número 93 Es Martínez que viene al saque Y viene Y toca con su compañero Este que es Toledo Manda el servicio Donde ya la toma Mosqueda Mosqueda prefiere tocar con su compañero Este Este que toca la pelota es González Que trató de hacerle individual Pero no logró concretarla Y por eso la toma Pineda Y la toca con su portero Y es Alarcón que manda el desvío 0 por 0 Minuto 44 Ya casi finalizando Aquí vemos a Oaxaca Termina la primera parte Como les había comentado 0 por 0 El conjunto de Oaxaca Y el conjunto visitante Ocelotes de la UNACH Es la jornada número 10 Y se van al descanso Vamos a ver Cuál es la nueva estrategia Por parte de Carlos Ayala En este partido Vemos al cuadro Arbitral Al centro De esta magnífica cancha De este magnífico estadio Licenciado Benito Juárez Veremos cuáles serán Las nuevas acciones Por parte del equipo visitante Y también por parte Del equipo local Y bueno En estos momentos El conjunto De Oaxaca Prepara el show De medio tiempo Regresamos 0 por 0 Oaxaca Yocerote En vivo Fútbol profesional En Oaxaca Los chapulineros MRCI Reciben a los Ocelotes de la UNACH En la jornada 10 De la segunda división De la Liga Premier Este domingo En el estadio Benito Juárez Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo Por internet Búscanos Como Chapulineros MRCI En vivo Los chapulineros MRCI Reciben a los Ocelotes de la UNACH En la jornada 10 De la segunda división De la Liga Premier Este domingo En el estadio Benito Juárez Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo Por internet Búscanos Como Chapulineros MRCI En vivo Fútbol profesional En Oaxaca Los tigrillos dorados MRCI Reciben a los Albinegros de Orizaba En la jornada 10 De la tercera división profesional Este sábado En Tlacocha Guaya Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo Por internet Búscanos Como Tigrillos Dorados MRCI En vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes En Independencia 1404 Con nuestra variedad De marcas Todo para su motor Colisión y cajas Trabajamos para modelos Viejos y modelos recientes Marcas originales Francesas Alemanas y japonesas Teléfono 951 516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz En tu casa o negocio? En En Alto Solar Tenemos la solución Contamos con paneles Calentadores solares Para comercios Hoteles Moteles Y casas de habitación Atendemos también Iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo Fuera Conoce a detalle Los logros y proyectos Del deporte oaxaqueño Con la participación Y experiencia De periodistas deportivos De nuestro estado Además Invitados especiales Que viven y fomentan El deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche Por MDM Televisión Y en nuestro canal De YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook Y Twitter Fútbol profesional En Oaxaca Los chapulineros MRCI Reciben a los ocelotes De la UNACH En la jornada 10 De la segunda división De la Liga Premier Este domingo En el estadio Benito Juárez Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo por internet Búscanos Como chapulineros MRCI En vivo Fútbol profesional En Oaxaca Los tigrillos dorados MRCI Reciben a los alvinegros De Orizaba En la jornada 10 De la tercera división Profesional Este sábado En Tlacocha Guaya Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo por internet Búscanos como Tigrillos dorados MRCI En vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes En Independencia 1404 Con nuestra variedad De marcas Todo para su motor Colisión Y cajas Trabajamos para modelos Viejos Y modelos recientes Marcas originales Francesas Alemanas Y japonesas Teléfono 951 516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz en tu casa o negocio? En En Alto Solar Tenemos la solución Contamos con paneles y calentadores solares Para comercios, hoteles, moteles y casas de habitación Atendemos también iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo Fuera Conoce a detalle los logros y proyectos del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia de periodistas deportivos de nuestro estado Además, invitados especiales que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Fútbol profesional en Oaxaca Los chapulineros MRCI reciben a los ocelotes de la UNACH En la jornada 10 de la segunda división de la Liga Premier Este domingo en el estadio Benito Juárez Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Chapulineros MRCI en vivo Fútbol profesional en Oaxaca Los tigrillos dorados MRCI reciben a los alvinegros de Orizaba En la jornada 10 de la tercera división profesional Este sábado en Tlacocha Guaya Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Tigrillos Dorados MRCI en vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes en Independencia 1404 con nuestra variedad de marcas Todo para su motor, colisión y cajas Trabajamos para modelos viejos y modelos recientes Marcas originales francesas, alemanas y japonesas Teléfono 951-516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz en tu casa o negocio? En Enalto Solar tenemos la solución Contamos con paneles y calentadores solares para comercios, hoteles, moteles y casas de habitación Atendemos también iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232, Colonia Reforma, Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Enalto Solar Tiempo fuera Conoce a detalle los logros y proyectos del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia de periodistas deportivos de nuestro estado Además, invitados especiales que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Fútbol profesional en Oaxaca Los chapulineros MRCI reciben a los ocelotes de la UNACH En la jornada 10 de la segunda división de la Liga Premier Este domingo en el Estadio Benito Juárez Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Chapulineros MRCI en vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes en Independencia 1404 con nuestra variedad de marcas Todo para su motor, colisión y cajas Trabajamos para modelos viejos y modelos recientes Marcas originales, francesas, alemanas y japonesas Teléfono 951-516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz en tu casa o negocio? En En Alto Solar tenemos la solución Contamos con paneles y calentadores solares Para comercios, hoteles, moteles y casas de habitación Atendemos también iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232, Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo Fuera Conoce a detalle los logros y proyectos del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia de periodistas deportivos de nuestro estado Además, invitados especiales que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Fútbol Profesional en Oaxaca Los Chapulineros MRCI reciben a los Ocelotes de la UNACH En la jornada 10 de la 2ª División de la Liga Premier Este domingo en el Estadio Benito Juárez Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Chapulineros MRCI en vivo Fútbol Profesional en Oaxaca Los Tigrillos Dorados MRCI reciben a los Albinegas Los Tigrillos de Orizaba en la jornada 10 de la 3ª División Profesional Este sábado en Tlacocha Guaya Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Tigrillos Dorados MRCI en vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes en Independencia 1404 con nuestra variedad de marcas Todo para su motor, colisión y cajas Trabajamos para modelos viejos y modelos recientes Marcas originales francesas, alemanas y japonesas Teléfono 951-516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz en tu casa o negocio? En En Alto Solar tenemos la solución Contamos con paneles y calentadores solares para comercios, hoteles, moteles y casas de habitación Atendemos también iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232, Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 en Alto Solar Tiempo Fuera Conoce a detalle los logros y proyectos del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia de periodistas deportivos de nuestro estado Además invitados especiales que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Fútbol profesional en Oaxaca Los chapulineros MRCI reciben a los ocelotes de la UNACH En la jornada 10 de la segunda división de la Liga Premier Este domingo en el estadio Benito Juárez Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como chapulineros MRCI en vivo Fútbol profesional en Oaxaca Los tigrillos dorados MRCI reciben a los alvinegros de Orizaba En la jornada 10 de la tercera división profesional Este sábado en Tlacocha Guaya Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como tigrillos dorados MRCI en vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes en Independencia 1404 Con nuestra variedad de marcas Todo para su motor, colisión y cajas Trabajamos para modelos viejos y modelos recientes Marcas originales, francesas, alemanas y japonesas Teléfono 951-516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz en tu casa o negocio? En En Alto Solar tenemos la solución Contamos con paneles y calentadores solares para comercios, hoteles, moteles y casas de habitación Atendemos también iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo Fuera Conoce a detalle los logros y proyectos del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia de periodistas deportivos de nuestro estado Además, invitados especiales que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Fútbol profesional en Oaxaca Los chapulineros MRCI reciben a los ocelotes de la UNACH En la jornada 10 de la 2ª División de la Liga Premier Este domingo en el Estadio Benito Juárez Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Chapulineros MRCI en vivo Fútbol profesional en Oaxaca Los tigrillos dorados MRCI reciben a los alvinegros de Orizaba En la jornada 10 de la 3ª División Profesional Este sábado en Tlacocha Guaya Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Tigrillos Dorados MRCI en vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes en Independencia 1404 con nuestra variedad de marcas Todo para su motor, colisión y cajas Trabajamos para modelos viejos y modelos recientes Marcas originales francesas, alemanas y japonesas Teléfono 951-516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz en tu casa o negocio? En Enalto Solar tenemos la solución Contamos con paneles y calentadores solares para comercios, hoteles, moteles y casas de habitación Atendemos también iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232, Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo Fuera Conoce a detalle los logros y proyectos del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia de periodistas deportivos de nuestro estado Además, invitados especiales que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Fútbol Profesional en Oaxaca Los Chapulineros MRCI reciben a los ocelotes de la UNACH En la jornada 10 de la 2ª División de la Liga Premier Este domingo en el Estadio Benito Juárez Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Chapulineros MRCI en vivo Fútbol Profesional en Oaxaca Los Tigrillos Dorados MRCI reciben a los alvinegros de Orizaba En la jornada 10 de la 3ª División Profesional Este sábado en Tlacocha Guaya Asiste al estadio o sigue nuestra transmisión en vivo por internet Búscanos como Tigrillos Dorados MRCI en vivo Este partido entre los Chapulineros MRCI y los ocelotes de la UNACH Les dejo los micrófonos con nuestro amigo Omar Sierra Así es Pepe, regresamos a las acciones de este partido Es la segunda parte de la jornada número 10 Y el conjunto de Oaxaca y el equipo visitante El equipo de ocelotes de la UNACH 0 por 0 Aquí vemos al equipo de ocelotes que ya toca la pelota Y está buscando las mejores acciones Este que toca la pelota es Nazarit Aquí vemos de nuevo al comentado que manda el servicio La pelota, el desvío por parte de Oaxaca Toca la pelota Angulo Angulo retrocede El cabezazo se equivoca Es quien, es Díaz El servicio se equivoca Y gol 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 de ocelotes en una pelota que se veía un poco desviada El autogol lo comete básicamente Oaxaca Y el equipo, sí, el equipo visitante hace lo suyo Es Salas con el 28 Y ya apenas el gol tempranero Alrededor de los 15 segundos El equipo visitante ya se pone adelante en el marcador Y les había comentado que nuevamente el conjunto visitante Comandados por Edgar Macías Iban a buscar esto, lo comentado 1 por 0 En esta segunda parte ¿Qué dices mi querido Pepe? Pues, en parte es bueno que se abra el marcador Para que así las acciones se pongan más interesantes Ya que el primer tiempo estuvimos con un marcador cerrado Justo te iba a comentar Omar Que esperábamos el invitado de lujo llegara Y mira, antes de que tomara yo el micrófono Nos ganó el equipo de asoletes de la UNACH Abriendo el marcador Al primer minuto de la segunda parte Entonces esperamos que esto motive a los chapulineros MRC y Oaxaca Para que abran las acciones Se pongan más las pilas que en el primer tiempo Y pronto empaten y remonten el marcador No sé qué te parezca a ti Omar Sí, cabe destacar que el conjunto de Oaxaca Se vio en tanto un poco decaído Yo pensé que iba a venir un poco más aguerrido Y ahí vemos el gol tempranero Por parte del conjunto visitante Y bueno, pues regresando un poco a las acciones Vamos a ver qué es lo que logra Y vamos a ver cuáles son las nuevas estrategias Que su director técnico Carlos Ayala Ha puesto en estos jugadores Pero aquí vemos al conjunto visitante Nazarit que manda al centro El servicio que se equivoca Y aquí vemos a Limón que se acerca Toca en corto con su compañero Este que la toca Es Pineda Pineda que se da la vuelta El amague Ya toca La pelota a Limón Manda el servicio La pelota se va un poco pasada Pero ya toca a Nazarit Vemos de nueva cuenta Al conjunto visitante Acercarse Al arco rival Y es una falta Y aquí vemos al portero Del conjunto de Oaxaca Es preciado con el número 82 Que viene al servicio La pelota que se va por el centro de la cancha Y vamos a ver quién la toma Es Oaxaca Que busca su primer acercamiento De manera directa Ya toca la pelota Al arcón Y calma las cosas Y así es el minuto número 2 Y Ocelotes ya está Con un gol Adelante en este marcador En este estadio Licenciado Benito Juárez Saludando Saludando A algunas amigas Que se acercaron Hace un momento Y que son también Parte de este equipo MRSI Pero En tanto En el equipo juvenil El saludo para Michelle Que ha estado Siguiendo esta transmisión Aquí vemos al conjunto Local que busca Una llegada Que empareje inmediatamente Este marcador La pelota que se va Se va un poco fuera Y vamos a ver si la alcanza El jugador de Oaxaca Sí, si la alcanza ¿Quién es? Es el 101 Es Díaz que manda el servicio La pelota que la toca El conjunto visitante La pelea Luchan Es una falta Se cayó Al arcón Me parece No Y Omar Vamos a invitar A nuestros amigos Que nos siguen En la transmisión En vivo A que nos comenten En el chat Que tenemos A su disposición En el mismo link Ahí de YouTube Que nos comenten Desde donde nos ven La semana pasada Nos estuvimos siguiendo Desde Brasil Desde Tehuacán Desde ciudades Como Ciudad del Carmen Para que nos manden Saludos Nos digan Que opinan Nos digan Que les parece La transmisión Que les parece El partido en sí Les recordamos Que esta transmisión Llega a ustedes Gracias a VIP México Videotecnia Producciones Audiovisuales Y MRCI Deportes Te dejo el micrófono Omar Regresamos a las acciones De este partido Vemos la barrida Por parte de Toledo Toca la pelota El conjunto de Oaxaca Que buena triangulación Aquí vemos a Oaxaca La barrida Por parte de Salas Que ya toca la pelota Manda el servicio La pelota Se va un poco pasada Toca en corto Con Nazarit Nazarit prefiere Con su compañero Este que toca la pelota Es Angulo Angulo que alza la vista Hace la mague Hace la finta Y la pierde La pelota Saque de banda Y es Oaxaca Quien toca la pelota Viene González Al servicio Manda el saque de banda Se equivoco Ogangan Y la pelota Se va por afuera Y ya es Pelota a favor De nueva cuenta Para el conjunto de Oaxaca González retrocede Hace el engaño Viene Viene quien Martínez Martínez se da la vuelta Toca en corto Con su compañero Ogangan Que toca la pelota Este se equivoca La pierde Es saque de banda 1 por 0 El marcador En favor de los ocelotes De la UNACH En contra de Los chapulineros MRC Y Oaxaca Que esperamos pronto Empate en este marcador Minuto 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 5 Minuto 5 De las acciones Del segundo tiempo Le recordamos Que este partido Es posible Gracias a nuestros Patrocinadores Como es el caso De En Alto Solar Si pagas Altos recibos de luz En tu casa O negocio Si no tienes luz En tu casa En En Alto Solar Tenemos la solución Porque contamos con paneles Y calentadores solares Para comercios Hoteles Moteles Y casas de habitación Síguenos en Facebook O en www Enalto.com.mx O al teléfono 503-0926 Estamos en Calzada Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca México Viene Una falta A cobrar El conjunto de Oaxaca El servicio El desvío La pelota Retrocede Pero ya la toca Este Que es González Manda el servicio La toca el portero Es Alarcón Que manda el servicio Se equivoca Manda un churro Y cuidado Porque aquí puede llegar Otra pelota Pero no Ya recupera El conjunto de Oaxaca El desvío Por parte del portero La pelota Que se va un poco desviada Pero ya la recupera El conjunto de Oaxaca Aquí tocando La pelota Pérez Pérez Que manda al centro Yogan Que lucha Y cuidado Es una falta Falta Esa es de tarjeta Miren que Pepe Que te pareció La jugada Es tarjeta Amarilla Se acercaba El conjunto De Oaxaca Ogangan Que tocaba la pelota Y era fácil De poder colocarla Pero el portero Se dio cuenta De que se acercaba La posibilidad Del conjunto De Chapulineros De empatar Este partido Y fue el arcón Se están abriendo Se están abriendo Se están abriendo las acciones Y eso es bastante bueno Porque está poniendo Más interesante Este partido Lo cual Nos permite disfrutar Mucho más Del fútbol Aquí en Oaxaca Te dejo Omar Así es Regresamos González Perdón Viene con Muñoz Vamos a ver Que es lo que tiene Prefra Cuñoz Manda el centro El churro Y no ha preparado Nada Se ven deficientes Las acciones Las estrategias Por parte De Carlos Ayala Y el conjunto De Oaxaca Está abajo En el marcador Y no vemos Unas mejores acciones Ni mucho menos Pues buenas Concretaciones En este partido Aquí tocando La pelota El conjunto De Oaxaca El servicio Vamos Con la voz De nuestros Patrocinadores Minuto 8 De la segunda parte De la jornada 10 Segunda división Premier Del partido Entre Chapulineros MRCI Y Ocelotes De la UNACH Refaccionaria Lupita Estamos a tus órdenes En Independencia 1404 En el centro De la ciudad De Oaxaca Refacciones Para automóviles Recientes Y usados Manejamos Gran variedad De marcas Originales Francesas Alemanas Y japonesas Ya contamos También con Refacciones Para la marca Peugeot Teléfono 951 516 1786 Síguenos en Facebook Como Lupita Refaccionaria Minuto 8 De la segunda parte De este partido Y el saludo Se va para Volcanes Para Estefi Hernández Hernández Para los mismos De siempre Para Edgar Martel Que también es aficionado Del fútbol Y que se hace presente En los comentarios En este partido 1 por 0 Oaxaca Perdiendo Es Ocelotes De la Unach Que tiene la ventaja Aquí vemos Al conjunto Mencionado Que manda El servicio Saque de banda Que buen cabezazo Ya toca la pelota Martínez Equivoca Es el conjunto Visitante Que la toca Vemos Las acciones La jugada Por parte De Nazarit Y se quejaba De una mano No hay absolutamente Nada Dice el árbitro Y vemos De nuevamente A Oaxaca Aquí vemos A González Que toca la pelota Va a llegar Que va a hacer La barrida Y es saque De esquina Y vamos a ver Que viene A realizar Oaxaca Es otra acción Peligrosa Peligrosa Para el conjunto Visitante Veremos Si es Oaxaca Quien logra Empatar Este partido Que tanto Tanto Le hace falta En esa posición Número 22 Y esos 14 puntos Que ahorita En esta parte Del partido Y también Para el torneo No le alcanza Para absolutamente Nada Y ya no llegó A la pelota Limón Y va a ser El saque De banda Para el conjunto De Oaxaca Quien ha tocado La pelota Y se ve decidido Empatar este partido Pero Luis Alberto El árbitro Marca una falta Hay una lesión Hay una lesión Entran las asistencias Parece que es un jugador De los ocelotes De la UNACH Ya se incorpora Pero eso fue lo que Detuvo las acciones Del partido Amigo Mar Si Y me parece que Este jugador No había estado En la cancha Ahorita vamos a confirmar Si es que Es Uno de los suplentes Que ingresó Al relevo Regresamos A las acciones De este partido Es Oaxaca Vemos Vemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Jugadores Al remate La pelota Retrocede Manda el centro El cabezazo Por parte De Oaxaca La barrida Saque de esquina Saque de esquina En favor En favor De el equipo Chabulineros MRC Y Oaxaca En búsqueda De esa Anotación Que nos dé El empate Mi querido Omar Lo que vemos Es que Oaxaca Parece que Recupera terreno Las acciones En los últimos Cinco minutos Se han desarrollado En zona De los ocelotes De la UNACH Esperamos Que en este Tiro de esquina Logren ese Anseado Uno por uno El saludo Para la familia Sierra También que sigue Este partido El cabezazo El desvío Todavía El conjunto De Oaxaca Noada Y el portero Y hay un jugador Que está tirado En el terreno De juego Y es el número 10 Es Angulo Que se queja De una falta De un codazo Y ahí se acerca El cuerpo Arbitral Ahí vemos Al conjunto Visitante Se vienen A quejar Viene el cuerpo Médico Ya al relevo Y se queja De un duro Golpe Y pues bueno Ahí están Las acciones Mientras tanto González Ya toca La pelota Y ya está Tratando de ver Que es lo que va a hacer Minuto 12 De tiempo corrido Del segundo De la segunda parte Del partido Entre Chapulineros MRSI Y los ocelotes De la Universidad Autónoma De Chiapas Uno por cero El marcador En favor Del equipo Visitante Les recordamos Que el mejor Análisis deportivo En Oaxaca Lo disfrutan A través De Tiempo Fuera Oaxaca Periodistas Deportivos Locales Invitados Especiales Que fomentan Y viven a diario El deporte En el estado El estreno El estreno El estreno El estreno es Todos los lunes A las 10 de la noche Por Facebook Y Youtube Nos encuentran El cabezazo Ogangan Que se acercaba Pero no No pelea Y ahí viene Alarcón Al desvío Saque de meta El cabezazo Por parte De Jiménez La pelota Que se va un poco Desviada Jiménez Se equivoca Se acercan Dos Tres Aquí vemos A Nazarit Tocando la pelota Con Salas 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 Se queja De un golpe Tarjeta amarilla Por parte De Oaxaca Para Díaz Irving En esta barrida Y Jiménez Se queja De un fuerte golpe Ahí vemos A García Que acompaña A su jugador A su compañero Y por lo pronto La falta Es a favor Del conjunto Visitante Y cuidado Porque aquí Puede llegar La segunda Acción Que ponga En ventaja Al equipo De Ocelotes De la UNACH Es Es Nazarit Que toca la pelota Y veremos Lo que va a hacer Y al lado Estas Salas Y vamos a ver Si es jugada Prefabricada O viene Nazarit Al centro Veremos Si El servicio Por parte De Nazarit Que se equivoca Y el desvío Por parte De Oaxaca Tocando La pelota El desvío Aquí vemos A Salas Que se acerca El desvío Por parte Del conjunto De Oaxaca Ahí viene Ogangan Al cabezazo El rechace Por González Ogangan Se acerca Se cae Pérez Veremos Si a quien Tocando Y González Vamos a ver Si llega González No La pelota Se va por afuera Del campo Es saque De meta No Es saque De esquina Y veremos A Oaxaca Si es que logra Adjudicarse Esta pelota Y se coloca En el fondo De las redes Y logra empatar Este partido Minuto 14 Oaxaca 0 Ocelotes 1 González Manda el servicio El desvío Vemos Quien se acerca No Y ahí vemos Al asistente También Que ha hecho La de regla Pepe Como ves Este partido Pues las acciones Un poquito Volvieron a Sentarse El ritmo De cayó Después de que Chapulineros Había Tratado de Remontar Y jugar En el área De Ocelotes De la UNACH Después de recibir Ese Ese gol tempranero En el segundo tiempo Ahora las acciones Volvieron a tomar Un ritmo más neutral A ver un cambio A ver un cambio Del equipo de Chapulineros MRC Y Oaxaca Te dejo Con La narración De este cambio Mi querido Omar Así es Es González Con el número 108 Quien sale Y es Con el número 102 Emilio Torres Quien entra en relevo Y por supuesto Que Carlos Ayala Ya está preocupado En las acciones De este partido Y manda Una nueva estrategia Y veremos Que es lo que logra El conjunto Local Con estas modificaciones Mi querido Pepe Aquí tocando la pelota Al conjunto de Oaxaca Abriendo por el sector De la derecha Vemos que hace Manda el servicio El centro Donde ya Retrocede la pelota La toca Al conjunto visitante Se equivoca Este que toca Salas La pelota Retrocede con el número 95 Muñoz Manda el centro El servicio La pelota se va un poco Desviada Y a la Toca Es terreno A favor del conjunto Visitante Y cuidado Que va a ser Este Espectáculo Un poco de espectáculo Por parte El show Ahí Amigo Mar Que quiso hacer Nadie estaba atacando Se lleva la pelota Como si fuera Minuto 48 Ya en la compensación De que se trata Porter Hombre No Entonces Pancho Y Hubo un fuerte golpe Por parte de dos jugadores Pero las acciones Se recuperan Es la de ventaja También Se cae González Y se quejan Y ahí va El cuerpo Arbitral Fue Un choque Gravísimo El cuerpo médico Se acerca El árbitro también Los jugadores Y está grave Grave esta situación Ahí vemos A Jerónimo Que se acerca Platica con el árbitro Ve a sus compañeros Recordamos a nuestros amigos Mi estimado Marco Vamos en el minuto 18 De la segunda parte De este partido Entre los chapulineros MRCI Oaxaca Y los ocelotes De la Universidad Autónoma De Chiapas Esperamos que Los chapulineros Pronto remonten Este marcador Que en este momento Se encuentra 1 por 0 En favor De los ocelotes Y le recordamos A nuestros amigos Que nos siguen En nuestra transmisión En vivo Los invitamos A que chaten La segunda división De la división premier Partido entre chapulineros De los ocelotes De la UNACH Minuto 19 Estamos aquí esperando A que las asistencias Esperemos Esperemos El director técnico Tiro de esquina De la pelota De la pelota De los ocelotes De los ocelotes De luz De luz en tu casa De luz en tu casa Si no tienes luz En tu casa En alto solar Tienen la solución Porque te ofrecen Paneles y calentadores Solares Para comercios Hoteles Moteles Y casas Habitación Y también Atienden iluminación Para zonas rurales Calzado Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca Teléfono 503-0926 Visítanos En www.alto.com.mx Aquí vemos A Demetrio Que se cae Y vamos a ver Que es lo que marca El árbitro Tiro libre Amigo Si Tiro libre Tarjetita Tarjetita Para que se vaya Contento A Chiapas Y veremos Que es lo que hace El conjunto de Oaxaca Otra nueva jugada Otra nueva oportunidad De llegada Veremos Si el conjunto de Oaxaca Logra empatar Este partido Que se ha visto Un poco abajo Y no ha logrado Concretar ninguna jugada Falta de carácter Falta Falta de visión Y aquí vemos El desvío Este que remate No, no, no Le falta Le falta Todavía al conjunto de Oaxaca No sé si están nerviosos Y Tal vez No tienen ganas De ganar Este partido Pero yo creo que Les falta hambre Y es por eso Es por eso Que Oaxaca Y México No logra Trascender En el fútbol Porque Pues no tienen Ese carácter Ni esa pasión Discúlpeme Pero les falta eso Si quieren llegar A la selección mexicana Regresamos Regresamos a las acciones De este partido Saque de banda Minuto 23 De la segunda parte Entre los chapulineros MRC y los ocelotes De la UNACH 1 por 0 El marcador En favor de ocelotes Les recordamos Que este partido Llega a ustedes Gracias a Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes En Independencia 1404 En el centro De la ciudad de Oaxaca Refacciones para automóviles Recientes y usados Manejando gran variedad De marcas originales Francesas Alemanas Y japonesas Ya contamos también Con refacciones Para la marca Peugeot Teléfono 951 5161786 Síguenos en Facebook Como Lupita Refaccionaria Aquí vemos a González Este que toca la pelota Es Irving Que viene Al saque De banda Toca con Ogangan Ogangan Que la hace de manera Errónea Y la pierde Y aquí viene en Oaxaca Viene ocelotes Este se cae Un recargón Que no hace factible El árbitro central Aquí tocando la pelota Este es Nazarit Que prefiere Aquí de nuevo Nazarit González Servicio Ogangan Que toca la pelota El servicio Por parte Del conjunto visitante La pelota Se va por afuera Del campo Es saque de Banda A favor Del conjunto local Y el que toca la pelota Es Toledo Tocayo Omar Toledo Que prefiere tocar Con su compañero Retrocede Este que alza la vista Prefiere tocar la pelota Con su compañero central Manda el servicio Ogangan Que no logra Concretar la jugada Y aquí vemos Al conjunto de Oaxaca Que ha tocado la pelota De manera espectacular El mencionado Toledo Manda el servicio Donde llega González Y González Que hará González La pelota se va por afuera Del campo Y logra Un saque de esquina Permíteme mi estimado Omar Mandar un saludo brevemente En lo que ejecutamos Este tiro de esquina Al maestro Horacio Corro Periodista Columnista Reconocido de la ciudad De Oaxaca Que nos está siguiendo En nuestra transmisión En vivo Y esperemos Que este saludo Sea de buena vida Para que caiga el gol Te dejo Omar Sería importante Que compartiera también Pues Que piensas Cerca de esta transmisión De nuestro ejercicio Periodístico Tal vez Narrativo En este partido Y regresamos A las acciones Hay una falta El conjunto De Ocelotes Se acerca Piden asistencia Médica Ha sido muy accidentado Este segundo tiempo No Omar Después de Un choque Una lesión Por un lado Ahora esta otra lesión De Ocelotes De algún modo Eso ha interrumpido Mucho las acciones Llevamos 25 minutos De tiempo corrido Pero yo creo que Fácilmente con esto Irán ya como 3 o 4 minutos Que añadirá el árbitro Al finalizar Los 90 minutos Reglamentarios Sin embargo Esto también Yo creo Ha sido parte Esencial Para que Oaxaca No logre Agarrar ritmo Están de pronto Luchando por Llevar las acciones En un ritmo más rápido Para acceder Más hacia El área chica La portería Del equipo De Ocelotes Y se interrumpen Por X o Y Cuestión de lesiones En esta segunda parte También ha sido un factor ¿Cómo ves Omar? Así es Y aquí viene Nazarita a platicar Con su cuerpo técnico Con Edgar Macías Veremos cuáles son Las nuevas acciones Que el equipo visitante Genere Oaxaca se encuentra Abajo en el marcador Y bueno Esperemos que Que haya una buena crítica Acerca de este partido El saludo Para todo el equipo Que conforma Videotecnia Producciones Quienes hacen posible La transmisión De este partido Y es una magnífica Transmisión Un excelente clima Que se visualiza Y se siente Aquí en Oaxaca En el coloso Disco Tel Aquí tocando la pelota El conjunto de Oaxaca Es Martínez Quien toca Manda el centro Gangan que no llega El cabezazo Por parte del conjunto visitante Ya la toma Oaxaca De nueva cuenta Este es Irving Prefiere tocar con su compañero Abre Para quien Alza la vista El servicio Que toma la pelota Y viene Cuidado Porque es el cambio El servicio Retrocede La pelota Es para el conjunto visitante Estos se equivocan Ya la toma Oaxaca De nueva cuenta Con este uniforme Colores Verdes Que se hacen Presentes Y muy Muy visibles En este partido Aquí el servicio Que se va por el sector De la derecha Y viene Oaxaca Y viene el servicio Y el desvío Una pelota Muy 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 desviada Le recordamos A nuestros amigos Nuestra siguiente transmisión En vivo Por internet El próximo sábado Vamos a estar En punto de las 3 de la tarde Con los Tigrillos Dorados MRCI Que reciben a los alvinegros De Orizaba En el estadio De San Jerónimo Tlacochagüaya En Oaxaca Desde San Jerónimo Tlacochagüaya Transmitiremos El siguiente partido Como local De los Tigrillos MRCI En vivo Los invitamos A que no se pierdan Nuestras transmisiones Si Y como había comentado Gran esfuerzo Que ha hecho El corporativo MRCI Al apostarle Al deporte Teniendo un equipo De tercera división Está en segunda Y pues bueno Le apuestan mucho Al deporte Y la mercadotecnia Se hace presente Y hay una falta Y es Oaxaca Ahí se pelean La pelota Toledo No, 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 no Ya se calentaron Las emociones En este partido Aquí vemos A Angulo Yo pienso Amigo Márquez Una Una Desconcentración Innecesaria De ambos equipos Estamos Uno por cero Poco ritmo Del juego De por sí Ha habido lesiones Que interrumpen El partido Y todavía Se están peleando Por allá Calentando Los ánimos Yo veo esto Realmente muy innecesario No sé si es estrategia Algunos de los equipos Están interrumpiendo así Pero realmente Disfrutaremos más Del encuentro Si fuera Más continua Las acciones Las jugadas Que se viera todavía Más dinámica De lo que realmente Venimos a ver Que es fútbol Toque de balón Jugadas prefabricadas No sé qué pienses Al respecto Omar Así es Falta de estrategia Falta de visión Ya lo había comentado Estos chicos No se han puesto a jugar Y se han quejado Absolutamente De todo Pero veremos Qué es lo que hace Oaxaca Y que me disculpe Pero si no logra Hoy el triunfo Que se olvide de todo Viene el servicio Al portero No Falta de estrategia Falta de visión De dirección De carácter Y ya la toca La pelota Martínez Manda el servicio El cabezazo de Paloma Es saque de esquina Las acciones Se mejoran En este partido Y veremos Qué es lo que pasa Aquí viene Al centro Muñoz Ahí vemos a González Ahí también a Nazarí Dando algunas indicaciones Para su equipo Veremos Qué es lo que hace El servicio El cabezazo No logra Mano Se queja De una mano No Saque de meta Amigo Saque de meta Marca Indica el árbitro central Seguimos aquí En las acciones En lo que es ya El minuto 30 De acciones De tiempo corrido En este partido En la segunda parte Entre Chapulineros MRCI Y los ocelotes De la ONACH Esperando nosotros Que pronto caiga El empate Que ponga Chapulineros En posición De anotar Incluso El 2 a 1 Que le pueda dar La remontada Al marcador Todavía no vemos Claro Pero sabemos Que esto Del fútbol Así es En alguna jugada Pronto puede venir Ya el empate Vemos aquí Que Oaxaca Ya está En contragolpe Atacando A los ocelotes Sigue Oaxaca Te dejo Mar Así regresamos Ogangan Que tocaba La pelota Se equivoca El servicio Y manda el centro Y aquí vemos A Oaxaca Buscando una oportunidad Ogangan Que se acerca Y cuidado Que es de peligro Ogangan Que viene al servicio Al centro Y consigue Lo deseado Un saque de esquina Y veremos Si Oaxaca Logra empatar Este partido Es el minuto Número 30 Y Oaxaca Con hambre de triunfo Con hambre de gol Y es Carlos Ayala Carlos Ayala El director técnico Del conjunto de Oaxaca Que ya prepara Otro cambio El seco No No, 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 no Habrá que practicar Más Esos Servicios aéreos Ha habido Ya muchas ocasiones En las que El cabezazo Es desviado En los que No es acertado El centro En lo que Acciones que Simplemente indican Que hay Falta de Tino Al momento de Rematar ya Una vez hecha La jugada Continúa Oaxaca Saliendo Jugando Por la banda De la derecha Toque La defensa De Ocelote Se pone ahí Logran Interrumpir La acción Que marcó El árbitro Amigo Ya no entendí Parece que fue Una mano Y ahí viene El número 93 Es Martínez Quien toca la pelota Se acerca también Muñoz Si Y esto si es Repabricado Viene Muñoz De pierna izquierda De pierna zurda A pegarle al balón Tratando de conseguir Que su equipo Logre anotar Manda el servicio La pelota Se va un poco desviada Aquí la toca Angulo Que desvía Ya la toca De nueva cuenta Muñoz Prefiere tocar Con su compañero Este es González Tocando la pelota La pierde Todavía buscando Una oportunidad Buena barrida González Se para inmediatamente Y hay una falta Dice el árbitro Este que se cae Es Jiménez Se queja Es mucho tiempo El que se ha perdido El que se ha degastado En este partido Y me supongo Que el árbitro Va a ser muy exigente Y va a agregar Tal vez alrededor De 5 minutos En este partido Que tanto se ha interrumpido Y si Es Tarjeta Amigo Tarjeta Tarjeta amarilla Para el jugador Número 10 Del conjunto Visitante Angulo Han hecho En este partido Y mucho tiempo Perdido Con falta de carácter De visión Y de poder Concretar alguna jugada En gol Al menos en Oaxaca Y el otro equipo Tratando de hacer Un fútbol malo Porque Eso de perder tiempo Y no jugar Está Está muy mal Y aquí viene Muñoz Al servicio Donde Ya remata Y la pelota Se va por afuera Pepe Como ves este partido Veo que vamos En el minuto 33 Amigo Y todavía no vemos Acciones concretas Yo pienso que Oaxaca debe Empezar a tocar más La pelota Llegar con jugadas Más Más a nivel De terreno de juego En piso Digamos No tanto Jugadas aéreas Porque es un hecho Que hoy La pelota aérea Nada más a Oaxaca No se le da Tiros de esquina Tiros libres Directos Tiros libres Indirectos O son cabezazos Desviados O son balones Pasados Pero no logran Entender esta dinámica Del juego aéreo En el área chica Yo pienso que Oaxaca Debe cambiar de estrategia Empezar a jugar más El balón tocando Para tratar De tener una alternativa Más de Pues para llegar al área Para anotar ya El empate Porque ya estamos En el minuto 34 Amigo Y no vemos claro Con los chapulineros Así es Te comentaba Que venía un cambio Por parte del conjunto De Oaxaca Pero no Ha decidido El conjunto visitante Edgar Macías Adelantarse Y es el número 25 Es Palencia Pero no es Palencia El jugador que visualizamos En Cruz Azul Ni en Pumas Y es lo que pasa Ahí vemos la jugada Tiro de esquina Y es tiro de esquina A favor del conjunto De Oaxaca Te comentaba Es el número 25 Brandon Palencia Quien viene a ingresar Al terreno de juego Mientras tanto Las acciones Se ven abajo En el marcador Para el conjunto De Oaxaca Es tiro de esquina A favor Del Mencionado Vamos a ver Que es lo que va a generar El conjunto de Oaxaca Ahí vemos También Ya al cuerpo Suplente Prepararse Veremos Si genera un cambio Carlos Ayala Mira eso amigo Otra vez haciendo tiempo No es posible Interrumpe mucho Pero ha sido la constante Ve Ha sido la constante De este segundo tiempo Me atrevo a decir Por parte de los elotes De la UNACH Han interrumpido Mucho el juego Y esto pues También como estrategia Esto Yo me llamaría Cierto antifutbol En el hecho De decir que pues Necesitamos ver Un fútbol más Fluido Juego más agradable Te dejo con el tiro de esquina Así es Regresamos a las acciones De este partido El desvío Todavía el conjunto De Oaxaca Buscando Se queja de una mano Dice Déjala al árbitro Le manda el servicio La pelota Se va por afuera Del campo Oaxaca Oaxaca Tenía la oportunidad Tenía la oportunidad De empatar este partido Pero no logra Absolutamente nada Yo ya me voy Tranquilo amigo Mar Tranquilo Mira Seamos optimistas Ha sido una de las jugadas Más claras Que ha tenido Oaxaca En lo que va De estos 36 minutos De la segunda parte No te desesperes amigo Estamos A un paso De entrar a la recta final Se paciente Conforme avance La recta final Oaxaca tiene que Meterle más ponche A las jugadas Meterle más energía Cerrar más las líneas Para llegar con mayor claridad Sin embargo Ahí vamos amigo Ahí vamos Y es que hay que ser Un poco críticos Pero a veces Nos gana la pasión Nos gana la emoción Y es que somos Oaxaqueños Y disfrutamos Del fútbol Disfrutamos de un partido Donde el equipo De Oaxaca Está perdiendo Y nos sentimos Un poco Pues Debatidos Siendo Siendo las jugadas Que viene al toque Prefiere Con su compañero González De nueva cuenta El cabezazo Ocangán Que va a ser Una chilena Si La pelota Se va Desviada Ahí está Oaxaca Otra vez Gran parte De este partido La posición del balón Ha sido de Oaxaca Eso es claro Sin embargo No se pueden concretar Esas jugadas Y esto es Pues es realmente Una moneda En el aire Porque Si Oaxaca No se aplica En concretar bien En cualquier momento En cualquier contragolpe Como muchas veces Suele suceder Ocelotes pudiera apuntar Anotar El segundo El segundo Tanto en el marcador Y esto Pues no sería nada favorable Para nuestro equipo De chapulineros MRCI Esperamos Pronto Llegue Alguna jugada más atinada En la cual El segundo gol Se haga Se haga presente Que sea el del empate Por supuesto Y mientras yo les recuerdo Que si pagan altos recibos De luz en su casa O negocio O si no tienen luz En su casa En En Alto Solar Tenemos la solución Porque contamos con paneles Y calentadores solares Para comercios Hoteles, moteles Y casas habitación Y también tenemos iluminación Para zonas rurales Estamos en Calzada Porfirio Díaz Número 232 En la Colonia Reforma En Oaxaca O al teléfono 5030926 En Facebook Nos encuentran Como En Alto Solar O en www.enalto.com.mx Y Carlos Ayala Ya ha platicado Con alguno de sus compañeros Suplentes Y es Manuel Rancés Hernández Con el número 85 Que ya se emperfila Al terreno de juego Ahí lo vemos Ahí vemos a Carlos Ayala también Se va a acercar Y está buscando Pues lo que todos comentamos Un gol Eso amigo Esa jugada Era para más Ese Ese cabezazo Parecía más de defensa Que de atacante Y pues así 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 no se No se ve claro Necesitamos todavía Más definición Viene un tiro de esquina Esperamos que en este tiro de esquina Oaxaca no se ha cansado de buscar Eso sí podemos decir Oaxaca no se ha echado para atrás Desde que Tuvo esa primera anotación En su contra Viene El centro Y nuevamente El servicio Que se va por afuera del campo Muñoz no logró Conectar con su compañero Y todavía Hernández Esperando su ingreso Al terreno de juego Carlos Ayala Ya dirige a su equipo De otra manera Se ha dado cuenta Que las jugadas Ni las llegadas Han sido las mejores Y es por eso Que decide sacar A su compañero Número 91 Y es Pérez Quien sale del campo Y veremos Si en esta ocasión El conjunto de Oaxaca Puede generar un campo El partido Y mejorar Bueno más bien Lograr concretar Una jugada en gol Y empatar este partido Aunque se ha visto Muy muy deficiente Minuto 40 De la segunda parte De este partido Entre chapulineros MRCI Oaxaca Y Ocelotes De la UNACH El marcador 1 por 0 En favor de los Ocelotes En lo que es Este partido De la jornada 10 De la segunda división Premier Estamos en el minuto 40 1 por 0 En favor de los Ocelotes Y mientras tanto Yo les comento Que refaccionar a Lupita Está a sus órdenes En Independencia 1404 En el centro De la ciudad de Oaxaca Refacciones para automóviles Recientes y usados Manejando gran variedad De marcas originales Francesas Alemanas Y japonesas Ya cuentan también Con refacciones Para la marca Peugeot Al teléfono 951-516-1786 Si les gusta contactar Por esa vía O seguirlos en Facebook Como Lupita Refaccionaria Aquí viene Martínez Al saque de banda Ogangan Que toca la pelota La hace de taquito Pero no se da cuenta Que no había ningún compañero Ya toca la pelota El conjunto visitante Manda el servicio Vamos a ver si llega No Es el número 89 El que ingresó Se equivoca Y cuidado Porque si era posición adelantada No Que ha marcado el árbitro Se pelea Y cuidado Cuidado Porque las acciones Ya se Se prenden Se prenden Se prenden Mi estimado Omar Por un jugador Que estaba en posición adelantada El balón Lo toman como ofensa Y empiezan a pelear Esperamos esto Pues logran calmar Esos ánimos Oaxaca no se debe desesperar Deben estar concentrados Ocelotes está provocando esto Para hacer tiempo El marcador está a su favor Oaxaca finalmente debe Mantener la calma Amigo Porque Finalmente han llegado Ocelotes Anotó el primer tanto Al inicio del segundo tiempo Y a partir de ello No se ha visto Llegada más de Ocelotes Al área De nuestros chapulineros MRCI Sin embargo Pues no debemos descartar Que esta jugada Para mí es una llamada De atención Un foco amarillo De que Oaxaca debe Mantener las líneas De la defensa Muy 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 Con los ojos abiertos Porque Por poco se nos va Por poco se nos va Liva solo Contra el portero De no ser por eso Fuera de lugar Quien sabe que estaríamos cantando En este momento Así es Y este que vemos en pantalla Es el número 31 Es García Quien fue amonestado En este momento Con un cartoncillo De color Como el uniforme De Oaxaca Aquí Otro Al suelo Y no sé Si El conjunto De Ocelotes Ha preparado esto Así Mientras tanto El conjunto Mencionado Ya prepara otro cambio Tal vez para hacer Un poco de tiempo O tratar de buscar Otra pelota Aquí vemos A Nazarit Que manda al centro El servicio Vemos también Al conjunto Visitante Y cuidado Porque aquí viene La pelota El desvío Aquí Saca la pelota Jerónimo Manda el servicio La pelota El portero Ya tomó de cuenta Regresamos Teníamos unas complicaciones Unas fallas técnicas Pero bueno Esto se soluciona Inmediatamente Aquí tocando la pelota El conjunto de Oaxaca Por el sector izquierdo Este que toca la pelota Es el número 86 Manda el servicio Le pega Gol Y gol de Oaxaca Y gol de Oaxaca Ha logrado empatar Este partido Que jugada Sabía que el conjunto De Oaxaca Iba a empatarlo Y ha hecho Una buena jugada Si Y ahí vemos El festejo Pepe Muy acertado Este gol Ya que estábamos En la recta final Yo ya me empezaba A preocupar Cayó al minuto 43 El equipo de Oaxaca Todavía tiene incluso Tres minutos más Lo que compense el árbitro Para hablar De un posible remonte De marcador Al 2 por 1 Estamos en este momento 1 por 1 Y aprovecho Esta ocasión Para saludar A Rosalia Guzmán Que nos sigue Y nos está Comentando en el chat En vivo Y así como ella A todos los espectadores Que nos están viendo En nuestra transmisión En vivo 1 por 1 Los chapulineros MRCI Oaxaca Acaban de Empatar el marcador Esto se pone muy interesante Y les recordamos Que si El partido queda empatado Nos vamos A una tanda de penaltis Para definir Quien se lleva Más puntos En este partido Así es Hay un cambio Por parte del conjunto Visitante Es Pablo García Quien sale Y es con el número 14 Jorge Cruz Quien entra al relevo Por parte del conjunto Visitante Esto ya se pone Aún más interesante Ya en la recta final Y no sé por qué Tienen que llegar Hasta este Arciscum Si era posición Adelantada Evidentemente Sin embargo Oaxaca ahí está No descartemos Que todo Este segundo tiempo Oaxaca ha estado Encima En el área De Ocelotes Entonces Oaxaca Ahorita en ese momento La mentalidad La cuestión psicológica Está a favor De nuestros chapulineros MRCI Esperamos Logren Armar Una jugada más Nada está escrito En el marcador Si bien estamos Claramente en el empate Uno por uno Esperamos Los chapulineros Logren la genialidad Para apuntar En lo que resta Del partido Estamos en el minuto 45 Ya De tiempo corrido Regresamos a las acciones De este partido El conjunto Visitante Tratando todavía Una pelota Pero vamos a ver A Oaxaca La pelota Se va por afuera Del campo Uno por uno Es el estadio Licenciado Benito Juárez Que alberga A Oaxaca Y también Al conjunto Visitante Ocelotes De la UNACH Aquí vemos A Oaxaca El desvío Por parte Del conjunto Visitante Y llega Relevo Este es Muñoz Si hace Una bonita jugada Manda El servicio Cabezazo Gangán Que nos logra Y el portero Jonathan Aquí vemos Al conjunto Visitante Ya casi Terminando Este partido Pelota Que manda El portero Julio César Con el número 17 Del conjunto Visitante Es Oaxaca Quien la toma Manda el servicio Guagán Con el cabezazo Aquí vemos A Pineda Pineda Que alza la vista Toca en corto No prefiere Hacerla individual Toca en corto Con su compañero Es Nazarit Que va al relevo Es el que ingresó El 14 Cruz Alan Le va a pegar De pierna Y cerca 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 De anotar El segundo En esta recta final Oaxaca Y Ocelotes Uno por uno Pepe Que susto Me estaba pegando Esa llegada De Ocelotes Después de que Yo estaba Optimistamente Pensando que Oaxaca Tiene más cerca La posibilidad Esto nos deja claro Que nada Está escrito Si bien Oaxaca Está encima No debe Perder concentración Porque Ocelotes También Si bien Ha estado Pues prácticamente 90% De este segundo De esta segunda parte Ha estado En su área En su media cancha No debemos descartar No debemos descartar Que cualquier jugador Pueda tener una genialidad Que empate Digo perdón Que remonte El marcador Chapulineros También Esperamos Logre remontar Y veamos El 2 por 1 Pronto Así es Las acciones Se han mejorado Han cambiado Y vemos A Oaxaca Que lucha Este Muñoz Se ha dado cuenta De que el partido Está a punto De finalizar Y es el Quien ha tomado La decisión De echar A su equipo Adelante Veremos Que hace Muñoz Veremos a su equipo Veremos al conjunto De Oaxaca Buscando la última Y lograr adjudicarse Esa pelota Al fondo de la red Así poder cantar Juntos un gol La pelota Se va un poco desviada Es saque de esquina Que dice el árbitro Si No Saque de meta Saque de meta Yo aprovecho Para saludar A nuestros amigos Que nos están siguiendo En nuestra transmisión En vivo José Barraza Un saludo Para nuestro amigo José Barraza Y para Noemí Aragón Noemí Aragón Que nos sigue Directamente En nuestra transmisión En vivo Agradecemos a Rosalía Guzmán También Que nos ha estado comentando A todos ustedes Y a todo el público Que nos ha seguido A nuestros patrocinadores Refaccionaria Lupita Y En Alto Solar A Videotecnia México BIP México MRC Deportes Que hacen posible Esta transmisión en vivo Les recordamos que Cada semana Tendremos un partido Mientras Mientras Vemos nuevamente Ahí armándose La rebambaramba La Trifulca Entre jugadores Les recuerdo que Dentro de ocho días El sábado Tenemos la transmisión Desde Tlacochaguaya Entre Tigrillos Doradaos MRCI Y Alvinegros de Orizaba En lo que es la tercera división Del fútbol mexicano Regresamos a las acciones De este partido Todo está por finalizar Ya son los Tres minutos Más A este partido Hay un Cartón amarillo Para el jugador Número 95 Es Muñoz Del conjunto de Oaxaca Uno por uno Chapulineros Y Ocelotes De la UNACH Es la segunda División premier Sí Es la jornada Número 10 Y es Oaxaca Con este clima Hermoso Y unas playudas Riquísimas Que me voy a comer Después de este partido No me digas amigo No, no, no Sí, ni qué decir Oaxaqueñamente Te voy a echar Una playuda Eso me parece Muy bien Y esperemos Que te la Avientes Festejando El dos por uno De Oaxaca De nuestros Chapulineros Te dejo Omar Regresamos El conjunto Visitante Buscando Hay una falta Y es el 89 Que estaba Tirado en el césped Yo les recuerdo Mis amigos Que estamos ya En el minuto 49 De tiempo corrido En cualquier momento El árbitro Puede marcar El final de las acciones Y ahí lo tienen Parezco brujo Yo diciendo Y él actuando Termina El tiempo oficial De este partido Entre Chapulineros Everse Y Ocelotes De la UNACH El marcador final Uno por uno Empate De nuestros Chapulineros Vamos a Irnos a la tanda De penales Les recordamos A nuestros amigos Que nos sigan A través de nuestras Redes sociales Nos comenten En MRCI Deportes En Tiempo Fuera Oaxaca En Videotecna Producciones Y Antes de continuar Con los penales Mi estimado Omar Déjame Recordarles A todos nuestros Televidentes A nuestra audiencia Que este partido Llegó a ustedes Gracias a En Alto Solar Si pagas altos recibos De luz en tu casa O negocio O si no tienes luz En tu casa En En Alto Solar Tienen la solución Porque cuentan con paneles Y calentadores solares Para comercios Hoteles Moteles Y casas Habitación Y también atienden Iluminación Para zonas rurales Calzada Porfirio Díaz Porfirio Díaz 232 Es la dirección En la Colonia Reforma De Oaxaca O al teléfono 5030926 Si gustan informes Nos pueden seguir También en redes sociales O en enalto.com.mx Otro de nuestros patrocinadores A quienes agradecemos Que hacen posible Esta transmisión Es a Refaccionaria Lupita Que está a sus órdenes En Independencia 1404 En el centro De la ciudad de Oaxaca Refacciones Para automóviles Recientes y usados Manejan gran variedad De marcas originales Francesas Alemanas Japonesas Ya cuentan también Con refacciones Para la marca Peugeot Teléfonos 951-516-1786 Nos puedes seguir En Facebook Como Lupita Refaccionaria El mejor análisis Deportivo en Oaxaca Lo disfrutas En Tiempo Fuera Oaxaca Periodistas deportivos Locales Invitados especiales Que fomentan Y viven a diario El deporte En el estado En estreno Todos los lunes A las 10 de la noche Por Facebook Y YouTube Nos encuentras Como Tiempo Fuera Oaxaca Y en el canal 152 De Cable Más MVM Televisión Los lunes 10 de la noche Con repeticiones Miércoles 10 de la noche Y domingo 10 de la mañana Tiempo Fuera Oaxaca Síguenos Y comparte nuestro programa Regresamos A las acciones De este partido Es el conjunto De Oaxaca Y el equipo De Ocelotes De la UNACH Que han empatado A uno Y lo van a definir En penales Y ya se acercan Los cinco Sabía que era Ogangán Sabía que era Muñoz Sabía también Que era el jugador Número 89 Que ya se acercan Y es también Toledo Mi Tocayo Omar Toledo Con el número 106 Quien ya se acerca A la tanta De penales Es momento De escuchar La voz De nuestros patrocinadores Pepe Vamos A esta pausa comercial Antes de que empiecen Los penaltis No se vayan amigos Regresamos Los tigrillos dorados MRCI Reciben a los albinegros De Orizaba En la jornada 10 De la tercera división Profesional Este sábado En Tlacocha Guaya Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo Por internet Búscanos Como tigrillos dorados MRCI En vivo Fútbol profesional En Oaxaca Los tigrillos dorados MRCI Reciben a los albinegros De Orizaba En la jornada 10 De la tercera división Profesional Este sábado En Tlacocha Guaya Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión En vivo Por internet Búscanos Como tigrillos dorados MRCI En vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes En Independencia 1404 Con nuestra variedad De marcas Todo para su motor Colisión y cajas Trabajamos para modelos Viejos Y modelos recientes Marcas originales Francesas Alemanas Y japonesas Teléfono 951 516 1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz En tu casa o negocio? En En Alto Solar Tenemos la solución Contamos con paneles Calentadores solares Para comercios Hoteles Moteles Y casas de habitación Atendemos también Iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo fuera Conoce a detalle Los logros y proyectos Del deporte oaxaqueño Con la participación y experiencia De periodistas deportivos De nuestro estado Además invitados especiales Que viven y fomentan el deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche Por MDM Televisión Y en nuestro canal de YouTube Tiempo fuera Oaxaca Síguenos en Facebook y Twitter Regresamos a las acciones De este partido Es Ogangan Que ha tomado la pelota Veremos Si logra concretar la jugada Si logra concretar la jugada Mientras tanto El saludo a Tijuana La familia Chávez Vemos Ogangan Que manda el servicio Gol Y gol de Oaxaca Ogangan Ha hecho Ha hecho Pero bueno Regresamos al partido Regresamos a las acciones En penales Es Ogangan Quien ha anotado Y ahora Viene el conjunto De Ocelotes De la UNACH Buscando también Meter esa pelota Al fondo de las redes Y poder ver Quien se lleva Estos puntos Aquí vemos Al conjunto visitante Que ya prepara Y Amaga Pega Gol Gol También de Ocelotes Es el número 13 Es Limón Quien ha anotado Les había comentado El saludo Afectuoso A toda la gente Que nos escucha Específicamente A la familia Sánchez Allá en Tijuana Si Allá donde están Los cholo escuincles De Tijuana Y bueno En tanto En Oaxaca El número 95 Muñoz Se prepara A Enmarcar Una nueva historia Le pega De pierna zurda ¡Pega en el palo! Y lo tomó Calmado Pero la pelota No logró Colocarse Al fondo De las redes Lo que yo vi Claramente Es que su intención Era colocarlo Allá Justo En el ángulo Del travesaño Izquierdo Un poquito Más de precisión Le faltó Porque pegó Justamente En el poste En lugar de Meterse en realmente Lo que él quería Era pues desviar la atención Y hacerlo imposible Para el portero Estamos Uno por uno Y ahora Los ocelotes Tienen la oportunidad De irse del frente Del marcador Prepara Apunta Tirar Gol Gol de ocelotes Si logra concretar Esta jugada Le pega Gol Gol de Oaxaca Es Toledo Omar Toledo Quien ha anotado Manda beso Y dedicatoria Y el partido Se empareja En esta tanda De penales Pepe Así es Así es Así es Estamos Uno por Viento Dos por dos Dos por dos Necesita Oaxaca Que ocelotes Falle O el portero Atine A parar Este penalti Y vamos a ver Que sucede Si ocelotes Anota Se va Al frente En el marcador De los penaltis De este partido Veamos Prepara Punta Tira Gol De ocelotes Que se va Al frente Tres por dos Tres por dos Oaxaca No tiene más Que anotar Este penalti Para seguir vivo En esta tanda Y luchar Por llevarse La mayoría De puntos De este partido Que culminó En un empate Uno por uno Omar Así es Regresamos A las jugadas Regresamos A este tipo De estrategia En cuanto A colocación De esta tanda De penaltis Y es el número Noventa y seis Perdón Ochenta y seis Si Es el jugador De Oaxaca Quien se emperfila Es Juan De Dios Vega Que le pega De pierna zurda No Fue un churro Y se persigna Y él lo sabe Que se equivocó Y le adivinó El portero Julio César Alarcón Realmente Fue un tiro Muy suave Amigo Omar Le pegó Como diciéndole A ver Si alcanzas Con cara De alcánzale Tristemente Tristemente El marcador Está Está Tres por dos Pero si Ocelotes Anota En este momento Se lleva La tanda De penaltis Se lleva La mayoría De puntos De este partido Vamos a ver Que sucede Tenemos Ya el jugador Alistándose Acomoda el balón El árbitro Está por silbar Silba El árbitro Para punta Tira La paró La desvió La desvió El portero Oaxaca Sigue vivo Necesita Oaxaca Apuntar Y que el portero Vuelva a parar El siguiente Penalti Para seguirnos A muerte Subita Vamos a ver Que sucede Estimado Mar Así es Regresando A las acciones En esta tanda De penaltis El conjunto De Oaxaca Ha tenido Otra oportunidad Y se la han mandado Desde el cielo Veremos Si es que logra Empatar Este partido Seguir vivo Y veremos Si sigue la historia Sigue la historia Y prepara Ahí en perfil Anota Le pega Gol 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 de Oaxaca Ha empatado Este partido Tres por tres Hay muerte Subita Y veremos Que es lo que hace Ocelote Si logra adjudicarse Esta tanda Y viene el número nueve Si Ocelote Se anota Ocelote se lleva Los puntos En mayoría Si La para Eduardo Nuestro portero Eduardo Preciado Nos vamos a muerte Subita Vamos a ver Que sucede Toda la buena vibra Para Eduardo Preciado Para que Concentrado Desvíe esa pelota Adivine La ruta Prepara Apunta Tira La falló La falló Ocelote Muerte Subita Damas y caminos Caballeros Tres por tres Estos penaltis Esta tanda Se pone Interesante Y lo que le sigue Toda la vibra Para que Chapulineros MRCI Oaxaca Gane No Que paso aquí Parece que ya no va a haber Muerte súbita Que pasa Omar Parece que aquí terminó Realmente Si eso es así Se queda el marcador Con puntos como están Uno por cada Bando Esperábamos la muerte súbita Nos quedamos Con las ganas Omar Así es Ambos equipos Se van con un punto Y es así como termina Este encuentro Con falta de llegadas Con falta de visión De carácter Y de análisis Análisis Perdón Tanto en los penales Como en el partido Bueno A mí mi estimado Omar Este partido Lo que me deja Es mucho análisis Para Chapulineros MRCI Pienso que fue un empate Que llegó a base De estar insistiendo Sin embargo Si debemos admitir Que hubo muchas fallas De parte de nuestros Chapulineros MRCI Oaxaca Muchos balones Por aire Que no tenían Las acertadas Definiciones Que los cabezazos Iban desviados Que no llegaban Los jugadores Ahí están los Chapulineros Despidiéndose De su público Chapulineros MRCI Esperamos Esperamos Logren afinar Esos detalles Porque creo que tuvieron Para ganar Estimado Omar Ocelote se echó Para atrás Toda la segunda parte Después de conseguir Su gol tempranero Y Chapulineros Tuvo todo Para concretar Le falta mejor definición Esperamos Ver Mejor concreción Para los siguientes partidos Omar Así es Mientras tanto Agradecemos a toda la gente A toda la afición Que siguió de lleno Este partido Entre el equipo de Ocelotes De la UNACH Y el equipo de Oaxaca Y es por eso Que enviamos Los saludos A Estefany Estefany AMC A Gonzalo A la familia Sánchez En Tijuana Y a toda la gente Que se hizo presente También en este partido Tal es el caso De Rosalía Guzmán José Barrasa A Noemí Aragón A todos A todos Gracias por Sintonizarnos Por visualizarnos A través de las pantallas De MRC y Deporte También de tiempo afuera Y a toda la gente Que hace posible esto Pepe Los dejamos amigos Y desde la tercera división profesional Despedimos los micrófonos Este sábado En Tlacochaguaia Asiste al estadio O sigue nuestra transmisión en vivo Por internet Búscanos como Tigrillos Dorados MRCI En vivo Refaccionaria Lupita Estamos a sus órdenes En Independencia 1404 Con nuestra variedad de marcas Todo para su motor Colisión Y cajas Trabajamos para modelos viejos Y modelos recientes Marcas originales Francesas Alemanas Y japonesas Teléfono 951-516-1786 Síguenos en Facebook ¿No tienes luz en tu casa? ¿Pagas altos recibos de luz En tu casa o negocio? En En Alto Solar Tenemos la solución Contamos con paneles Calentadores solares Para comercios Hoteles Moteles Y casas de habitación Atendemos también Iluminación para zonas rurales Visítanos en Calzada Porfirio Díaz 232 Colonia Reforma Oaxaca O llámanos al 503-0926 En Alto Solar Tiempo fuera Conoce a detalle Los logros y proyectos Del deporte oaxaqueño Con la participación Y experiencia De periodistas deportivos De nuestro estado Además invitados especiales Que viven y fomentan El deporte Estreno todos los lunes 10 de la noche Por MDM Televisión Y en nuestro canal De YouTube Tiempo fuera Oaxaca Síguenos en Facebook Y Twitter ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.